Corazón Corazón Ah, Dios mío, mi sueño es realidad, será tu piel morena, tu suelo mía Corazón, en la noche oscura, busco tu ternura, ya no puedo más Mirar, pedazos de cielo, aclarar sendero, para que triunfar Yo vi en las estrellas, mi sueño es realidad, por ti de ser el miedo, sin ti me matará Harás, cariño mío, mi sueño es realidad, será tu piel morena, tu suelo a mi pesar Corazón, cuando te las veo, como te venero, nunca sabrás Mirar, un sueño de fuego, forma mi deseo, para poder vivir Yo vi en las estrellas, mi sueño es realidad, por ti de ser el miedo, sin ti me matará Harás, cariño mío, mi sueño es realidad, será tu piel morena, tu suelo a mi pesar Corazón, en la noche oscura, busco la ternura, no puedo más Mirar, pedazos de cítalo, aclarar sendero, para que triunfar Mirar, pedazos de cítalo, novia, tu추é eso de ti de ser el miedo, sin ti sharply